Por segunda semana consecutiva, la película estadounidense de animación, ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Se colocó como la más taquillera del fin de semana en México, al recaudar 62,9 millones de pesos y registrar la asistencia de 1,18 millones de personas. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, del 8 al 10 de febrero, la cinta mexicana, Mi Reyes contra Godinez, dirigida por Chava Cartas, permanece en el gusto del público, que, por tercera semana la mantiene en el segundo puesto con 25,5 millones de pesos y 453,3 mil personas. El thriller psicológico, Escape Room, sin salida, de Adam Robitel se colocó en el tercer puesto con 17,4 millones de pesos y 306,5 mil asistentes. La película coproducida por Canadá, Argentina y Estados Unidos, Battle Angel, La Última Guerrera, se posicionó en el cuarto puesto con recaudaciones de 11,4 millones de pesos y fue vista por 156,19 mil asistentes. Cine Viva México Salma Hayek se emociona al entregar BAFTA a Cuarón en tanto que, Green Book, nominada al Oscar en cinco categorías quedó en el quinto puesto con 11,09 millones de pesos y fue vista por 140,2 mil cinefilos. Glass, atentado en el estadio. La mula, a la favorita, y, mis huellas a casa, son los títulos que completan la lista de las películas. Mientras más, taquilleras del fin de semana en México.